Así lo hace más divertido la partida. Aunque bueno, podemos obligar a usar micrófono en Among Us también. Vale, este juego lo empezamos ayer. Y lo último que hice ayer fue matar a un jefe. Y pues hoy creo que lo terminamos, ¿oh? Porque no es muy largo. Y si lo terminamos... Pronto. Bueno, nos vamos al Discord y nos vemos una peli. Thousand dollars. Throw mil knives. O sea, mil knives, mil cuchillos. ¿Cómo? ¿Cómo que mil cuchillos? Se apenas lanzó como tres. A ver, quiero probarlo. Sí, 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 sí. Ah, pues está bueno esa habilidad. Me gusta. ¿Está bien el sonido o está muy... ...muy alto? Estoy perdido que está jugando. No. Ayer estábamos jugando un juego que es como Among Us. Pero con chat de voz interno en el juego. Y puedes hablar... Y esto, ¿qué me voy a hacer? Y puedes hablar incluso estando... ...en la partida. Estoy pensando cómo pasar por aquí. Claro, yo puedo paralizar el tiempo, pero... ...no puedo pasar por el agua si el tiempo está paralizado. El agua se congela, entonces no puedo pasar por ahí, básicamente. Hola, señor Fox. ¿Cómo estás? Bienvenido. No sé... Gilbert. El señor Fox ayer lo vio y dijo que duraba como tres horas. Bueno, ya le jugué como una hora y media. Este es José Matouhou. Luna Night. Exclamación Gamefed en el chat. Y ahí lo tienes escrito. Y si mueves el agua de tal forma que quede un espacio pequeño. Eso sería demasiado rebuscado, ¿eh? Pero no es mala idea. Claro, puedo hacer algo así. Sí, sí, tiene razón, ¿eh? Lo veo. Uy, me congelé por alguna razón también, ¿yo? No se me hubiera ocurrido, ¿eh? No se me hubiera ocurrido esto nunca, creo. Claro, pero no puedo pulsar el botón. Claro, pero no puedo pulsar el botón... ...estando ahí. Entonces es imposible. A no ser que lo haga super... Pero es que... El agua se mueve, no me da chance. Que va, no puedo adversarlo. Sería muy rebuscado también. Entonces, ¿qué? Si no puedo hacer eso, ¿qué hago? No sé si puedo ir hacia otro lado. Creo que no. Digo, el que se parece a la monja. Ah. Gus, Gus. Gus, Gus, Doug. Está en el Discord. Pusimos en el Discord. Si lo buscas allí, lo encuentras. En la sección de... ... ... La sección de juegos gratis. Y también está... ... ... ... En el anuncio de ayer. Del directo de ayer. Ah, yo he encontrado una llave, ¿no? A lo mejor lo que tengo que encontrar es una puerta. Es que no recuerdo lo que encontré ayer. El camino así más obvio que veo es del medio hacia arriba. Pero si no puedo ir por ahí en su momento, no creo que puedo ir ahora por ahí. Hola, Gorsito. ¿Cómo estás, Gorsito? Bienvenido. ¿Y te saludé, Fox? ¿Ya te saludé? Otra cosa es que no me hayas escuchado. Te saludé hace rato. ¿Qué? 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 Tiene que haber algo que me esté perdiendo yo porque... Si hago esto, a lo mejor haciendo esto... Ah, claro, tengo que hacer... Ya, ya. Es lo que dice Obi. Pero combinado con otra habilidad. Ya se hagan más fácil. Voy a volver a ir. Vale. Si hago esto, puedo ralentizar el tiempo. Claro, pero igualmente no me da tiempo. Ah, pero esa sí. No hace falta usar la otra habilidad. Me estaba comiendo mucho la cabeza. Ahora se me ve parece que dice así, ¿verdad? Dice, no me gusta la vocecilla esa. Habla mucho. Cada vez que agarro algo, me está diciendo lo que agarré. No me hace falta, ¿eh? Un abrazo, Sid. Espérate. Espérate, ahorita, y tu abrazo. Abrazo, Sid. Y besos también te doy. Y ahora que lo pienso. Ahora que sí puedo llegar a la otra zona. Normalmente que antes no sabía lo de que puedes saltar en los cuchillos. Y si hago esto, también puedo saltar encima de esos cuchillos. Vale. Seguramente ahí arriba se llegue así. Te comerás la cabeza, ¿eh? Que va, Pekka. Ay, Pekka. Gilbert. Que va, Gilbert. Me lo pasaré, me lo pasaré. No tengo la llave verde. Sí. Qué bueno, Sid. Yo el miércoles tengo cita para ir a las oficinas a preguntar. Oye, esa zona de allí, esa linterna está apagada. Seguirá que hay algo encenderla. ¿Y cómo la enciendo? Se viene, jefe. Hola. Es Akiu. Esa es la voz de Akiu. ¿Qué pasa? Una bruja poderosa está esperándote atrás de este punto. Puede ser difícil con tus poderes sellados, pero no te rindas. Vale, se viene, jefe. Dice que a lo mejor no podemos paralizar el tiempo, pero podemos ralentizarlo. No sé, muy raro, pero da igual. Voy a vencer al jefe sin problema. Hablan mucho, dejar de hablar y vamos a pelear. Hey, Ed Sebas. Gracias por el posteo. Ah, me danza de agua. ¿Cómo encerrar los libros? Ese ataque... Oye, pero sí que tiene vida, ¿eh? Y sí que tiene ataques también, ahora que lo veo. Ese ataque de las hojas, eso me va a hacer daño si... Sí. Vamos a hacer de la Veli. Abogando la Veli. Creo que va a ser la mejor forma de matarla Usar la sierra ¡Hey, Kevin Eko! Hola, Sebas, ¿cómo estás? Kevin Eko, gracias por la raid Muy buenas a todos los que vienen con el señorito Kevin Eko Bienvenidos o bienvenidas Hola, Tigo, ¿cómo estás hermoso? Bienvenido, Tigo Llegan justo cuando estoy aquí como jefecito No tengo maná Tengo un hermoso problema, no tengo maná Que sin maná no puedo hacer nada Va a probar su ataque especial Oh, ¿cuatro libros? Bueno, jodas Me enseño al fallo los ataques ¡Uy! 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 ¡No! No, esto quería evitar esto ¡Uy! 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 No le queda mucha vida pero a mi tampoco Uy no, esta habilidad no me gusta Está a punto de morir Tampoco era tan dificil Conseguido Dale a Pachouli Que es una nerd Que sabes los nombres de los personajes de Touhou A dar el boss, si señor Gabbate No estoy diciendo nada interesante Hablan mucho, no dicen nada interesante Básicamente Tómese esta Pero han jugado otros Touhou Aparte de este Hola Agustina Pero aquí está la llave verde Si no, no podría avanzar Me pareció muy extremo, si yo también jugué algunos Touhou No sé cuáles Pero si he jugado algunos Y no me he podido pasar ninguno Los he intentado pero no Ahora este Este es mucho más fácil O a lo mejor es porque soy más fanático de los Metroidvania Tiene que 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 ¡Ugh! ¡Ugh! Peçame Gracias por ver el video. Esta zona es demasiado Castlevania. Sobre todo demasiado... Symphony of the Night. Punto de guardado. Ya le cante cumpleaños al Sr. Fo. Mejor por el otro lado, ¿no? ¿Cómo pasa por ahí? ¿Cómo? ¿Cómo tienen que pase? Pero... No entiendo esa cuchilla. Es doble. ¿Cómo paso? No sé si es así, pero... Lo conseguí. Objetos con aura amarilla se mueven al revés cuando detienes el tiempo. Vale. O sea, ahora puedo pasar por aquí. Todo bien, Hilbercito. Te perdiste un jefazo que acabo de matar. Eso que son frases de anime es... Digo... No estoy en la onda. No estoy en la onda, eh. No estoy en la onda. Uy. Uy, uy, uy. Joder. ¿Qué es esta locura? Por supuesto. Ya. No lo imaginaba. Bien. Ok. Uy, hay un camino allá. ¿Y ahora cómo paso? A ver, ¿qué hay aquí primero? No. Hay un camino secreto ahí arriba. Está justo donde está mi cámara. Gilbert se pierde los jefazos. Si estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Sí, es correcto. Esa es la historia de... ...de mi vida. Cambiaron la onda. ¿Qué es esto? Era un punto de guardado o algo así. Vale. Ay, no sé ni cómo pasé por ahí. Me cago. La poquita vida que tengo. Quiero ver lo que hay arriba. Espero que a la derecha haya un punto guardado. Oh, bueno, no hace un punto guardado, pero es vida. ¿Qué me sirve? ¿Te quedé un secreto? Vale. Vale. Se supone que eso se mueve al revés. Cuando yo estoy realizando el tiempo. Es decir, si lo paralizo ahora se va a mover al revés. Ya está. Vale. Y este se va a mover así. Así que... Apenas este por llegar. Ahora... Ah, pero este se paraliza también. Bien. Mira, se parece al fantasma de Boba Esponja. Un punto de guardado. Un camino a la izquierda que supongo que no podré ir. Ah, mira a medusas como la de Boba Esponja. Coincidencia. Vamos a explorar por aquí abajo. Hola, bicho franco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Es cortito de más. Digo, o sea, en tres horas o así te lo pasas. Yo me lo terminaré en un ratito, creo. Está en el Game Pass. ¿Tienes el Game Pass? Ahí lo tienes. En un par de directos te lo pasas, o en uno solo. No, pero me mataron. Me parece un Jinjo. ¿Qué es eso? Un Jinjo. Me mataron por tanto porque puede haber paralizado el tiempo. En serio, quiero pasar de los enemigos. Pero ya veo que no es posible. Tengo que matarlo mejor. Si te gusta lo metroidvania, bicho, te va a gustar este. Jinjo de Banjo-Kazooie. Sí, sé cuáles son los Jinjos. Los... Pero son criaturitas. Chiquititas. Vale, y todo este camino para nada porque hay una caja que no puede mover. Tiene lo que hay ahí. Pero no puedo llegar allí. A lo mejor el bicho ese lo tiene que destruir con el fuego. No, pero dispara para el otro lado. Vale, no es así. No es así. Bueno, ya sabemos que no. Que por ahí no es. Yo me he pasado los metroidvania. Me he pasado los dos banjos aquí. Ovi. Me gustan mucho. El dos es tremendo. Juegas. ¿Esto qué es? Se repara el puente. Curioso. Curioso, pero ¿para qué sirve? Si te gustan los metroidvania. Te va a gustar. ¿Se ve? Sí. Se ve dónde viene el puente. ¿Qué será para eso, no? Pues de aquí viene el puente. Si ahora uso eso, el puente vendrá. Ahí está. ¡Ah! ¡No! Vale. Ahora todo tiene sentido, ¿no? La mecánica del tiempo está muy guapa, sí. Será que se rellene el tiempo. Claro, pero este puente de aquí igual se cae. Tienes aquí no que paralizar el tiempo para que no se caiga. Pero aquí necesito que se caiga. Y ahora lo paralizo y cruzo. Ahí está. ¡Oh, cajas! Esto será un ítem para poder mover las cajas o algo así. Para poder romperlas. Ah, es una mejora de los cuchillos. Vale. Pues ya sabemos dónde tenemos que ir. ¿Dorme la siesta? Sí. ¿Ahora te despertaste? ¿Pero causan uno de daño los cuchillos estos? ¿O siempre causan uno de daño? ¿O está buggeado o algo así? ¿Causa 11? Ah, es 11. Claro. Pero ya estaba pensando, ¿cómo que uno? No tiene sentido. ¡Uy! ¡No! Bueno, el punto guardado no te cura. Hay salas que tienen la máquina expendedora. Hay puntos guardados que te curan y hay salas que no. Hay puntos guardados que te curan y unos que no. Igual también te puedes curar así. Si tú rozas al enemigo, eso de Grease te cura. O sea, si el Grease es azul, te cura. Y si el Grease es... Es así, rosita, te da más mana. Un escudo, a ver, vamos a probarlo. Está bueno este ítem. ¿Habrá algo más por aquí? Consejo de Metroidvania es golpear todas las paredes siempre. Siempre hay cosas ocultas en las paredes. Como esa sala de ahí. ¿Dónde creo que hacía 8 o 9? Sí. Sí, sí. Estaba haciendo como 9. Muy daño. ¿Un Warp? ¿Algún Warp me lleva? Bueno, podría curarme. Vamos a curarlo. ¡Gracias! ¡Hasta, San Diego! Vale, subimos de nivel Ahora a lo mejor quitamos un poquito más de vida No, seguimos quitando 11 Y aquí hay un punto de guardado Y esto seguramente viene un jefe Estos botes están por ahí No sé para qué será Esos botes son muy sospechosos Son de cubos de basura, pero... Se viene jefe, se viene jefe Remilia ¿Llegas pronto, Sakuya? Madame Si vas a molestarme Al menos hazlo cuando tenga tiempo libre Bueno, pura charla de lo que le guste a los japoneses Charlar antes de las peleas Vale, ahí como le ataco Voy a usar la motosierra Uy, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y cómo esquivo eso? ¿Y esto también cómo lo esquivo? Vale, si le golpeo Si le golpeo, se rompe A lo mejor así No Ah, solo se romperán las que son de color dorado Vale, ahora va a usar su habilidad especial ¿Qué es esto? What the fuck No sé cómo me salve de eso No puede comprobar mi teoría No voy a morir Me queda muy poca vida Otra vez no Ah, pero se puede salir de ahí Ah, me mataron Me mataron Pero bueno, no está mal No está mal Vamos a hacer el primer intento Eh... ¿Suenan todos los temas clásicos de Toho? Sí Sí, sí Son... El primero es el más típico El primero que apareció Usa el tiempo Es verdad Es verdad, Obi Sí, los que son de color naranja Se irán para arriba Tiene razón Sí Pero me gusta más la motosierra, eh Bueno, el escudo también es verdad que me protegerá seguramente Voy a probarlo Voy a probarlo A ver, la motosierra Es que me gusta hacer mucho daño con la motosierra Porque se la lanzo y ya se la dejo ahí Claro, sí, mira Ah, se lo devuelves Se lo devuelves Y cuando... Y después lo esquivas Vale, vale Mira, con el escudo este puedo parar todos los ataques Que me lanza Que se pueden romper Vale, mira Mira, mira Vuelves See ¡Suscríbete! Vale Vale, ataque especial ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y no puedo hacer nada Ahí me quedo atascado yo solo Vale El primer intento me salió mejor Sin saber todas esas cosas que sé Me salió mucho mejor ¡Hej, Hej! ¡Hej! 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 que mal lo estoy haciendo 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 que hablan en el medio de la pelea que es esto, que es esto WTF ya muérete loca no sé qué ha hecho porque no lo he leído algo de devolverla creo, supongo pero supongo que esto no es el final si, hay alguien más la sala del trono dice no lo he leído no lo he leído no lo he leído no lo he leído romper el salvaje no he hecho nada de esto de comprar o sea, no he usado la tienda vamos a ver el juego vamos a ver el final dice Iván, Iván, ¿cómo estás Iván? gracias por el follow bienvenido vale, con esto puedo comprar donde yo quiera ah, claro, claro, pero se gasta, ¿no? a ver vale tampoco queda muy lejos de llegar allí oh, no sé, peca aún no tengo no tengo nada pensado tengo por ahí foes que sé que van a salir dentro de poco estoy esperando el el Psychonauts 2 que sale el 20 el 20 de este mes, creo pero no tengo más cosas por ahí pensadas no, no tengo nada No, 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 no. No aguanto tanto. A ver, si la sala del trono supongo que estará de arriba, entonces. Vamos a probar primero la parte de abajo. Una sala de guardado, muy extraño. Acabamos de entrar en la zona. Uy, no tengo magia. Sí, pk4. Llave azul. Había alguna puerta por ahí. Te vi con la llave azul. Pues ya si no estamos. Hola, fan de Agustina. Muy buenas. Dime qué juego es, pk. No mantenga la incógnita. Buenas, muy buenas, fan de Agustina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya sé cuál es? ¿Qué querías de otra vez? Pues no sé, lo puedo ver. Pero eso de pasármelo en dos horas. Igual que el chino vino, lo intenté y me mataron al final. O sea, lo intentaron, lo puedo intentar. Todo bien, fan de Agustina. Aquí andamos. Todo tranquilo. No, 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 no ¡Ahí! ¿Pero por qué salto así? ¡Esto vida, eh! No tengo vida Me da un toque y me muero ¡Uy no! ¿Qué es eso? Sí, pues muchas gracias Por hacerle caso Por venir aquí No, que troleada ¿En serio? Me morí por esa cosa ¡Mamá! ¿Qué no? ¡Mamá! ¿Cómo me caí? Mejor matenme. Perdí mucha vida. A ver. Mejor los mato, los bichos estos. Me están acumulando. Mejor los mato, los bichos estos. Hola, Gui. Bienvenida de vuelta. No, no, no. ¿Qué tal, Gui? Mejor los mato. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. No tengo maná. No. Dios, ¿cuántos bichos hay aquí? No, otra vez caí en la trampa de antes, cabezón. No. 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 casillo más largo este, creo que al final haya algo de curación pues no lo hay, no lo hay por aquí si tiene que haber algo de curación, por aquí no, y al otro lado no, pero porque salto así, what tampoco hay curación en este lado izquierda o derecha entonces, voy a la derecha voy a esperar a que se me llene el reloj si, lo que voy a dejar, no lo hay es que se me llene el reloj que se me llene el reloj ¡Vamos! Pero aquí tampoco hay curación Tampoco hay curación, pero como pueden haber ni curación, ni un warp, ni... Ni nada, un punto guardado por lo menos Menos mal ¿Puedes atacar enemigos? ¿Cómo es eso? Creo que eso es para poder atacar sin maná Voy a gastarlo todo Si no, igual no puedo atacar Si no tengo maná Gracias por el hosteo, fan de Agustina Si, peca, pero solo por el fin de semana Ya se acabó, ya Ya se acabó el fin de semana Era solo por... El domingo era Gracias, Agust Si, Anita Hace que me lo pase Como siempre Me lo pasaré hoy seguramente No creo que de nada Agustina Ah, porque Agustina es fan de Agustina Un warp Un warp Un warp Bien Un warp Un warp Como esto puedo hacer ver las cosas Como esto puedo hacer ver las cosas Casa peca Mira, el abuelo recién se la cuenta Yo lo pensé apenas 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 el foro Ya decía que era alguien Conocido Deja la pobre anita tranquila ¿Hubieras usado tú el comando? Aquí hay un camino, pero no, no está por aquí, está lejos, pero arriba a la derecha sí que hay un camino. Se quedas tú, solo el tren roll. Sí, yo también. Sí, yo también. Tengo más vida y mejora de cuchillos, maravilloso. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿61%? Un momento. ¡Nos vemos, Aggie! Muchos besos. Muchas gracias por pasarte. Si, es domingo Es verdad Joder, yo que No quiero matar a los bichos Tiene cooldown Nemish Tiene cooldown Hay que esperar un poquito No, no, no Un abrazo Agustina Esta otra vez la papelera es ahí arriba Voy a llegar hasta allí Con los bichos esos Me ha conseguido Uh, me piden una llave que no tengo Pues se conseguirá supongo que por aquí a la izquierda O sea que este no era el camino Besitos gratis Claro Nooo ¿Dónde haces eso? ¿Pesos? ¿Pesos? ¿Pesos con? ¿Pesos con? ¿Pesos con? ¿Ha visto lo de Que van a cambiar otra vez la moneda en Venezuela? ¿No ha cambiado otra vez la moneda? O sea, nuevos billetes Otra vez Bueno, es una tontería eso Porque los billetes que yo vi ponían un millón O sea, no le quitan los ceros En los billetes pone un millón En vez de 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 Ah, calle cara y moneda, ya entendí. ¿Qué sala infernal es esta? No, no, no. ¿Pero mía? Calle caremonda, dice ahí. Dice calle caremonda. ¿Qué significa monda? Dijo monda. Sí, ¿qué significa eso? ¿Tiene algún significado? Es como decir verga. Nunca había escuchado yo esta palabra. Dice dinamí. Gatitos, gatitos. Gracias por dinamí y que se ha suscrito. Muchas gracias, Dina. Muchos besos para ti. Muchas gracias por el Prime. ¿Cómo estás? Guapísimo. ¿Ya estás instalado? ¿Ya estás todo listo? ¿Viste que sí quería decir que a la moneda? Perfecto. ¿Por qué no estoy loco? Muchas gracias, Dina. ¿Cómo estás? Que sí, dijo moneda ahí al final. Después dijo moneda. ¿Por qué no venías entonces? ¿Y por qué no venías? Hola, Sobe. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué bueno, Dina. Me alegro por ti. No ha sonado alegre, pero... A ver, lo digo en serio, ¿eh? No sé cómo pasar por ahí. Si me da eso, no me da. No, la llave estaba aquí. Vale. Pues sí que estaba jodida de encontrar. Y ahora el problema es volver. Volver por todo esto. No. Voy a estar agregando un poco mi vida y visitando amigos. No, que cero es rarito y las asusta. Voy a decir... No voy a decirte que no a eso. No. Vale. Ahí va. Lo conseguí. Mucho videojueguito lo tiene CeroTour. Te dijo gamer. Vamos. Si soy gamer. Me da rabia cuando la gente dice ese tipo de cosas, ¿eh? Como lo que acabo de decir yo. Vale. Gracias. Gracias. Porque me hacía falta esa curación. Guardamos partida. ¿Hace cubo de basura? Aún no sé por aquí está. Vale. Tenemos la moneda... Perdón. La llave. Así que ya podemos abrir la puerta de antes. Y posiblemente llegar a lo que será el final del juego. Vale. Vale. ¿Aquí no hay punto de guardar? No. Pero da igual. No hay punto de guardar. No hay punto de guardar. Sí, no sé Hola Fury ¿Cómo estás Fury, hermoso? Bienvenido ¿Qué tal Fury? ¿Ve yo? Bueno, no está mal Dina ¿Para tener tanto tiempo sin verme? ¿Qué pasa en Castelvania con mods es este? Es un Touhou Basado en... En Castelvania totalmente O sea, de Touhou uno tiene el nombre Y ya está, ahí los personajes Y la música Pero es un... Es un Metroidvania No está la inspiración Sí, pero le viene muy bien Además es súper... Está muy bien hecho el juego Está muy bien Tiene cosas novedosas Como esto de paralizar el tiempo Me encanta esto Lanzar ocho mil cuchillos Y después... Después quitarlo del parálisis del tiempo Y... Que se los pegue a todos ¡No! 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 ¿Cómo no se muere ese bicho con tantos cuchillos que le doy? Este ya va muy parecido a la fase final de Castlevania, Sinfonias the Night, la última pantalla que es cuando va subiendo Odácula, la misma luna, las mismas escaleras, solamente caen Sinfonias the Night es al revés, se va a estar en modo espejo. Hola señor Fox, bienvenido de vuelta, creo que ya viene el jefe, sí, ahí está, final boss, final boss, lo conseguiste, ¿quién eres? ¿Qué? ¿La tendera? La tendera es el jefe final. La que, la que vendía cosas. ¿Y para qué me vende cosas? Ah, quería recuperar las gemas. Voy a recuperar las gemas. Vale. Pero al final, inesperado por lo menos. Está buenísimo eso. Está buenísimo eso. El ataque es súper pasivo, ¿no? ¡Como lo mejor! Taya muy juro. Tama traves. Tama traves. ¡ Daha � Yi. ¡Voy a hacer juices! Tama traves. Gracias. Y 감사합니다. Tama traves. Tama traves. ¡Vamos! En realidad sé lo que me estaba dando Eran los láseres estos verdes Me voy a morir Pero bueno, no está A ver, no creo que sea No creo que sea El último jefe Porque es muy easy, ¿no? Ahora más, seguramente Otra parte a la izquierda No sé si puede estar chetado El de la espada que ataca automáticamente No sé, chetado Yo creo que va a haber más a la izquierda Otra zona del castillo Pero si te he salvado tres veces, Fox Y no me haces caso Chetado, chetado Porque es que además rompe todo No solo Bueno, pero gasta mucho maná, ¿eh? O sea, gasto bastante maná Hago más daño usando la Las cuchillas La mejor forma de recuperar vida aquí Es con estas balas Aquí esto no sé cómo esquivarlo Sí Sí Esa es la mejor forma de recuperar vida Recupero bastante No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que admitir que ataque especial me ha decepcionado un poquito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ya casi, me queda poquita vida, pero eso no tiene que haber dado. ¡Gracias! A ver. Conseguido. Conseguido. Ahora otra vez la señorita loca esta. Lo que tengo que hacer es memorizar los patrones. Y ya está. Si este lo venzo fácil, este también tiene que ser fácil. Vale. Eso me sirve para curarme, esas bolas de fuego. Me curan bastante. Esto también. Pero creo que esto es mejor destruirnos, la verdad. Uy. Tengo que quedar en el centro y no me hace daño. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 Y a tu. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos. 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 maná y vida esta zona está hecha para recuperar la vida pero es un poco doble filo o sea para recuperar vía tienes que esquivar sin que te toquen obviamente proyectiles y lo que pasa es que hay tanto que había casi curado se puede matar a algún clon de estos voy a morir ahora otro clon puedo matar así menos y puedo esquivar mejor no 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 aún no estoy seguro si es el final eh no no ha sido tan difícil como parecía creo que parecía más difícil de lo que era bueno esta es su hermana y están disculpando y están teniendo una eh bueno la relación de hermano lo típico no te peleas con tu hermano no es en peligro el universo todo por unas gemitas y ya está lo típico ya está se acabó me gustó el jefe final es los jefes también si andrey voy a ver la película aunque aún no sé cuál y el juego en sí muy bueno está bien es un juego cortito no se me ha hecho largo no sé creo que si lo hubieran hecho más largo hubiera sido malo y que se podría hacer repetitivo y tal pero el juego es cortito está bastante bien en una tarde te lo pasas por cierto ladybug se ha encargado de casi todo en el juego o sea hay una persona allí en en los en los créditos que se llama ladybug mira pepo soft beat mario la música está hecha por pepo soft ladybug no ves ahí está otra vez en todo está ahí está ladybug no 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 hay una cosa que quiero ver hay un portal que no estaba activado será como en castelvania y lo van a invertir el mapa o algo o algo así o que hay un portal que no que no se activó y quiero ver si ahora se activa o que pasa bien ah si mira justo me lo está diciendo el portal blanco se ha abierto vamos a ver de qué va eso vamos a ver de qué va el portal blanco además se guarda pero con de ahora que lo pienso vas y vuelvo a la sala de y vuelvo a la sala de jefe no ah se repite el jefe no 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 quiero repetir el jefe no quiero repetir el jefe No, pero en las longas no se puede poner el vídeo, eh, en las longas es los sábados. Amigas, ok. Ahora vamos. ¿Qué sabía los bichos estos? Cuidado que puede aparecer el tiempo, claro. Si Andrey, hace rato que nos tomamos unas canicas. Ok. Pero yo imagino que el portal ese será algo así tipo... como Castlevania, ¿no? Que invierte el mapa o algo así. Pero quiero comprobarlo. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Apareció como una matriz, ¿no? ¡Eh! ¡Ey! ¿Qué pasa? Como otro mundo, ¿no? Esta es la de verdad. ¡Ey! 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 Vale. Que lleva como otra dimensión el portal, básicamente. Dime. Dime que tareas es esta. Ese es bueno, obvio. Pero es el mismo mapa, ¿eh? Ve ahí. ¡Oh! Pues eso es lo diferente. Pues como haya un jefe diferente, vamos a hacerlo. Con un gafete. ¡Oh! ¡Otu... ¡Ah! ¡Pero! ¡No! ¡Pero! ¡Ah! ¡Otu... Hasta los enemigos son diferentes. O sea, todo esto es nuevo. Bueno, nuevo. No, para mí. ¿Y esto qué es? Una habilidad que no tengo, supongo. Oh, es un botón. Se ha abierto aquí también. Ah, vale. ¡V kannetra! ¡V kannetra! ¡V kannetra! ¡V kannetra! Como explotan los enemigos Vale, aquí hace falta un botón Vale Oye, acá sí señor Fox No, es el día del gatito No me hagas matarte A ver, no creo que esta zona sea muy grande, ¿no? Si aclarizo el tiempo y toco esto, no afecta Ok Ahí está un punto de guardado Uy, no, pensé que así ibas como soy yo ¿Ya te lo di, señor Fox? ¿Te lo di? Sí, claro, que lo di ayer Ayer mismo Te lo puedo mostrar si quieres O sea, te lo puedo mostrar si quieres Pero No te fías de mí Cuando Agustina te mandó el confro Yo te mandé el otro No te lo di, no te lo di, no te lo di No te lo di, no te lo di Bueno, mayor cofre Está cumpliendo años, oye Uy, usted está ya mayorcito para los cofres Uy, usted está ya mayorcito Uy, eso es verdad Ahí sí tienes razón No hice la pregunta No, no, no la hice, no la hice No la hice Pero igual no sé qué pregunta No, no la música Es la pregunta normal Era pregunta normal Pero no sé qué Hay una musical Hay una musical que sí hice Que Me ha llegado un informe importante El señor agente trabaja para Umbrella Y está trabajando en un virus Para propagarlo a las personas que ven Twitch Si lo ven al señor agente Dende una hostia Ya quisiera trabajar para Umbrella, ¿no? Usted tiene que ganar un buen dinerito ahí Trabajando en un cumbrero ¿Qué hice? Me había ilusionado totalmente Porque era una máquina para curarme Era un troleo Que me hacía falta ya Mímicos curanderos O sea Estaba ilusionado Necesito curarme Algo me dice que no va a haber curación ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Claro, porque aún no sabe Que la otra no es ella Sino que es la malvada Bueno, yo es que estoy leyendo esto En mi cabeza Hola, celulcito Muy buenas Mímicos con corazón O corazón de mímico Este sería corazón de mímico totalmente Esta es cuando la operation Raccoon City Buenas de Soder Bienvenido Vale Punto de guardado Más curación Pero me sirve Porque cero sabe Voy a guardar dos veces Por si acaso Porque cero sabe A ver ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Vale Aquí no puedo activar Vale Aquí no puedo activar Malito Gatito No sé No sé si ir para arriba O por la izquierda Voy a ir por la izquierda Voy a ir por la izquierda Uy Ah, estos tienen un nombre Esto se llama Magatama Magatema Lo reconozco por el Finishgride En los Finishgride Este personaje Creo que es el primer Rufo ¿Se viene jefe en este momento? Pero no estoy preparado O sea Ni siquiera Una pantalla de guardado Antes o algo Es que no cubre ¿Qué es esto? Demasiada kawaii Para ser un boss Pues lo es Y me ha reventado Claro que los enemigos No se paralicen Había más alas Así que Antes de entrar allí Por el jefe Vamos a la izquierda A ver Ah No me jodas Seguirá Cursar el botón Qué desgracia ¿No quieres ir con prisas? Es malo ir con prisas En la vida Es muy mala Es muy mala Solo espero que haya Una sala Allí Ya he guardado Yo fui a la derecha Vamos a la izquierda A ver Vale Si que la hay Si que la hay Gracias Me hubiera sido muy Muy salvaje Vale Ambas son felices Una va riendo Y la otra Se ríe Vale Hay que memorizar patrones Esto es mejor aquí Usar la espada Esta Que lo revienta todo Y esto de aquí Puedo ponerme encima Así que no tengo que romperlo De hecho Es mejor para mí Ponerme encima Y después abajo Ok Que además me cura entero Ok No va a ser tan complicado Para eso No se como se esquiva Vale Ya lo esquive Supongo que ese es Todo el patrón Que hay También voy a pronunciar El tiempo Que se me olvida Que se me olvida Que se me olvida Ya le queda poco Ya le queda poco Hola Metbox ¿Cómo está hermoso? Bienvenido Ojo Movimiento Final ¿Qué es eso? Uy Uy Toro No se como lo esquiva A ver Y ¿Qué es eso? en la historia y en esta manera tengo maná Ya muérete, loca Muy buena, Medbox Hermosote, como que rompí el juego ¿En qué sentido? ¿Qué dice? ¿Eso es para qué? Ahora puedo traspasar esas cosas No sé si durará mucho más Voy a seguir jugando Digo por la hora ¿What? ¿Qué es eso? No quiero saberlo Voy a llegar al punto guardado Creo que es como la canción de Shakira No sé cuál es La canción es A ver este bicho ¿Ya está? Vale La cinta de que dé la minita Lo peor es que de verdad Esas cosas pasan A mí me hace mucha gracia Cuando veo a alguien ponerlo Pero de verdad, ¿sabes? Cuando alguien lo dice de verdad Las argentinas Las argentinas ¿Y por aquí qué hay? Unas botas Dash O sea Ah, vale Es un dash Pero es para correr rápido O sea ¿Ve? Ese? Quiero ver si hay algo más importante por aquí. Te paraliza cuando te toma la foto. ¿Cómo hago esto? ¿Qué? ¿Cómo hago eso? ¿Puedo paralizar el tiempo? Ya no puedo pasar allí. ¿Y si hago esto? Me cierra muy rápido. ¿Ahí como paso entonces? ¿Cuál es el truco con el dash? A lo mejor con el dash y paralizando el tiempo al mismo tiempo. No me da chance. No se puede. ¿Y entonces? Hola Braulio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola señor Fox. Bienvenido de vuelta. Esa parte. No lo entiendo. No lo entiendo Isoder. No entiendo esa parte. No entiendo. 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 ¿Qué pasa? Creo que tiene que ver con los pescados De aquí abajo a lo mejor Es que abro esto Y se abre esto de aquí ¿Pero estos espabunean o qué? ¿Por qué se abre este? ¿Cuando abro esto? No entiendo cómo pasar por aquí ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Cómo voy a pasar? Si le pegas y se abre, no Ya, ya veo Ya acabo de ver lo que hay que hacer Andrei Tsukiano desea crear una encuesta Vale, Andrei, ¿qué encuesta? ¿Quieres crear? Claro, lo que tengo que hacer es esto Queda sencillo, ¿eh? Ese se puede tocar cuando esté para lo del tiempo Pero es que hay unos que no Que se veía de color morado Y no me he dado cuenta Aquí va a haber otro puzzle raro Vale, puedo recuperarme la vida Pero no puedo pasar Tengo que dejar esto abierto Para poder pasar Es decir, tengo que usar Para analizar el tiempo, ¿no? Tengo que usar por aquí ¿Así? No, da igual Va a ser lo mismo ¿What? A ver, abajo había unos Ah, vale Va a ser usando el de abajo Va a ser usando el de abajo Estaba por el agua A ver, ¿qué? Pesados estos enemigos Va a pasar de nuevo No, no, no Esta zona es nueva No es O sea, no es que Esta zona no la he visto No cuenta cómo pasar de nuevo Son jefes nuevos Esa zona es una Diferente No, no es que Lo que pasa es que No pensé que iba a ser tan largo Tampoco Y menos que iba a ser tan complicado Injusticia Es que no puedo pegarle al tipo Él sí puede pegarme a mí Un punto de guardado Un punto de guardado Un punto de guardado Troll Uf, casi me da un infarto Casi me da un infarto Casi me muero, eh Me quedaba un toque Yo quería respabelear re lejos Hay un punto guardado En serio por aquí A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Tengo que parar en tiempo Saltar O sea, si hago esto Bueno, ni más se falta ¿Qué es esto? Abro una puerta Tengo el tiempo 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 no me maten porfa marita sea hoy Tengo miedo de que me maten. ¿Cómo voy a pasar por ahí? Otro no, por favor. Corre. Ah, otra vez no. Buah, qué locura. Voy a buscar un punto guardado aquí. Oh, un portal. Gracias. Gracias. Voy a guardarpear directamente. Voy a buscar un punto guardado. ¿Me voy a curarme? Voy a buscar un punto guardado. Vale. Pero sí un warp mejor que este. No hay un punto guardado aquí. Hola, villano. ¿Cómo estás, hermoso? Bienvenido. Gracias, Obi. Gracias. ¿Qué tal, villano? Hola, Dark. ¿Cómo estás, Dark? Muchos pesos. Bienvenido, villano. Vale. Creo que se viene el jefecito. Creo que se viene el jefecito. No, todavía no. ¿Qué es esto? Aquí tiene que estar el verdadero género final del juego. Aquí se han pasado un poquito con los enemigos. Pero un poquito, mucho, mejor. Un poquito, mucho se han pasado. ¿Qué locura es esta? Que no sé ni para dónde estoy yendo. Me mataron. Unos mal que guardé, eh. 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 Lo lógico aquí es avanzar, matando a todos los bichos, si se me acumulan se va a ser imposible. Creo que son demasiados y aguantan mucho. Voy a pasarles por los enemigos niña, pero es que mira cuantos hay loco, ese pasillo es infinito y ya está lleno de enemigos niña. Demasiados enemigos niña. Demasiados enemigos niña. Ah, no lo sé, obvio. Supongo que sí. Pero no me suena. Es que es ridículo. ¿Ridículo? Demasiado ridículo esta zona. Demasiado ridículo niña. ¿Cuántos enemigos hay ahí? Ya lo sé, obvio. Debería verla. Sí que vi la primera temporada cuando salió. Me gustó, pero se me hizo muy cortito. ¿Pero por qué? ¿Cómo me va a golpear eso? A ver, podré hacerlo matando a los enemigos, pero es que son demasiados igualmente. Yo no sé cómo me da. Se le tocan la cola y ya te da. Ve, ¿cómo me da eso? ¿Y aquí cómo carajo salgo yo de aquí? ¿Alguien me lo explique? Imposible. Imposible. ¿El escudo? Es que el escudo no me protege. O sea, el escudo me protege, pero si me toca un enemigo me va a hacer daño igualmente. A ver, aquí por ejemplo me están dando... Se protege de proyectiles que se puedan romper o algo así. Pero de esos enemigos no. Lo que pasa es que son demasiados enemigos. Y no solo que sean demasiados, es que son muy fuertes. No, voy a tener que matarlos. Voy a tener que matarlos. Por lo menos los primeros. No hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. A ver. ¿Cómo voy a estos bichos? Se te transportan. Hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. Gracias por ver el video. 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 Vale. No me dio. ¿Qué? Necesito curación. No me dio. 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 Se han venido la oportunidad de... ...de medio curarme. Bueno, ya perdí. Eso no sé cómo se esquiva. Hola Acero, bienvenido. Otra vez siempre me como ese ataque. Como estoy atacando, no veo la animación de ejecutar ese ataque. ¿Ves? Siempre me pasa lo mismo. No. No. Mejor es que no me deje de mover y ya está. No. 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 Ayer se ataque ya no sé que hay que A lo mejor estoy paralizando el tiempo No lo he probado Que lamentable Ya muere Ahí estamos Es el ataque de los cuchillos El de paralizar el tiempo Uy, 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 que todavía no se termina Pensé que eso era todo, ¿eh? Me estaba confiando Me estaba confiando Y no tengo maná No tengo maná A ver, hay que ver los movimientos ¿Por qué me atrae? Ah, los agujeros negros Ya morí, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que tampoco se pasen Tampoco se pasen Tampoco abusen de mi confianza, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no!